¡Oh, mira, Blue! ¡Son las fotos de tu primer día de clases! ¡Oh, no! ¡Todas las fotos están desordenadas! ¿Me ayudan a ordenarlas de nuevo? ¡Oh, bien! Ahora, ¿pueden decirme al mirar las fotos qué pasó en la escuela primero? ¡Esa! ¡El saludo! ¡Excelente! ¡Tú saludaste a Magenta! ¡Oh! ¿Y luego qué sucedió? ¡Esa! ¡La mesa de pintar! ¡Qué bien! ¡Tú y Magenta fueron a la mesa a pintar! ¿Y luego qué pasó? ¡Esa! ¡Pintando! ¡Exacto! ¡Tú y Magenta comenzaron a pintar! ¿Y qué pasó después? ¡Entregaron los dibujos! ¡Muy bien! ¡Tú y Magenta se intercambiaron los dibujos que hicieron! ¡Oh, wow! ¡Esa fue una gran historia sobre el primer día de escuela de Blue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saben! ¡Aún tenemos que descubrir cuál es la historia favorita más favorita de Blue! ¡Blue! ¡Necesito tu ayuda! ¿Puedes ayudarme? ¡Papapapá! ¡Blue acaba de saltar dentro del cuento! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Oigan! ¡Este debe ser el bosque del cuento! ¡Vamos! ¡Papapapá! ¡Hola, Josh! ¡Hola, Blue! ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¡Alguien estuvo en nuestra casa y ahora todo está mezclado! ¡Papapá! ¡Un segundo! ¿Nos ayudan también? ¡De veras! ¡Papapá! ¡Qué bien! ¡Descuiden! ¡Los ayudaremos! ¡Gracias! ¡Tenemos que ordenar nuestro almuerzo! ¡Sí! ¿Qué es de quién? ¡Estamos confundidos! ¡Papapá! Ya entiendo lo que dices. ¿De acuerdo? ¿Cuál tazón de avena pertenece a Papá Oso? ¡El más grande! ¡Ese es mi gran tazón! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Ahora, ¿cuál tazón de avena pertenece a Mamá Osa? ¡El mediano! ¡Vaya, vaya! ¡Es mi tazón de avena mediano! ¡Qué bien huele! ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡No se olviden de mí! ¡Oh! ¡Ah! ¿Ven el tazón de avena de Bebé Oso? ¡El más pequeño! ¡Este es mi tazón de avena pequeño! ¡Qué pequeño! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¿Nos ayudan a encontrar nuestros vasos de leche? ¿Nos ayudarán? ¡Bien! ¡Súper! ¡Hm! ¡Veamos! ¿Qué vaso de leche pertenece a Mamá Osa? ¡Oh! ¡El mediano! ¡La cantidad justa de leche para mí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¿Qué hay de Bebé Oso? ¡El más pequeño! ¡La leche me hace crecer grande! ¡Como Papá Oso y Mamá Osa! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora, ¿cuál es el vaso de Papá Oso? ¡Oh! ¡El más grande! ¡Leche para Papá Oso! ¡En la cantidad justa! ¡Muchas gracias! ¡De nada! Oigan, aún tenemos que descubrir cuál es la historia favorita más favorita de Blue. Necesitamos una pista más. ¡Papá! 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 ¡Papá!